Familiares y amigos del fallecido William Daniel González Úniga denunciaron este jueves las falsas noticias publicadas por un medio de comunicación irresponsable con el fin de manipular a la población y confirmaron que el joven de 21 años murió por causas naturales. En ningún momento ha sido por bala ni por nada de cosas de enfrentamiento con policía, simplemente todo fue acá en el hogar y aquí en la casa y creo que debería ser más responsable, más ético. Además él ni estudiaba, él jugaba fútbol, eso era lo que a él le gustaba y eso era lo único que él hacía, él no visitaba universidades ni nada por el estilo. Él falleció de un infarto, que tengan un poquito de respeto por el dolor ajeno, a ese 100% noticia que sea sincero, que hable con la verdad, que deje de estar enrollando al pueblo, que ya no deje de vivir en paz como estábamos viviendo antes, este alboroto, este paro de buses, ya estamos aburridos de esto. Lizeth confirmó ante la prensa nacional que su hermano ni siquiera tiene manchas de sangre en el cuerpo ni tampoco impactos de bala, como este medio de noticias difundió para manipular al pueblo. Pobladores del barrio 22 de enero y de la colonia Centroamérica acusaron a los minúsculos grupos vandálicos de la derecha burguesa de haberlos dejado sin agua desde la noche de este miércoles. Amanecimos sin agua prácticamente de anoche como a eso de las 10 de la noche que vinieron los jóvenes que estaban haciendo protestas y botaron el árbol y el árbol reventó el cable que daba energía al pozo de donde los abastecemos del agua. Ustedes pelean una cosa, tienen derecho de pelear y saben por qué pelea cada quien, por las políticas, porque los políticos, sí hombre porque aquí atrasan todo, atrasan la economía misma de ellos mismos, digamos que si están metidos los empresarios, ahí los empresarios fracasan, ¿verdad? Y los que están más jodidos son los pobres. Son personas de otros barrios como La Morita, como El Grenada, Lomas del Valle, gente que son también cómodas, que están participando en esta revoluta. Y al final las humildes familias son las que están... Y al final somos nosotros, gente de bajos recursos, los que estamos pagando ahora los elotes, no tenemos agua, nuestros hijos están con hambre y hasta ahorita no tenemos ni qué darle de comer. Una jornada de oración por la paz en Nicaragua y la entrega gratuita de lentes para leer, llevó a cabo este jueves el Centro Nacional de Ophthalmología, doctor Emilio Álvarez Moltalbán. Le sirve a uno, porque para un bonitarte uno, sí, porque recibe uno las cosas después de que uno no las va a comprar, ¿verdad? Las farmacias. ¿Lo resolvieron? Sí, sí, gracias a Dios que sí, porque me parece que miré que alguien está poniendo estas cositas allí para engasar para el sol, entonces está muy bonito y me parece buena la idea que están aquí. La jornada estuvo dirigida por la directora del centro, doctora Francisca Rivas, quien dijo que la entrega gratuita de lentes para leer, forma parte de la restitución del derecho que impulsa el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Médicos del área de cardiología del Hospital Infantil La Mascota impartieron este jueves charlas a madres de familia a las que sus hijos fueron operados del corazón. Nosotros hacemos estos espacios en los que compartimos para que ellos nos vean, nos escuchen, tengamos un espacio más amplio para hablar de estas cosas y para que ellos compartan, de tal manera que ellos comprendan cómo es la cardiopatía, cuál es ese proceso, cuáles son los cuidados que le van a dar a los niños en su casa y saber que la idea de operarles el corazón es que el niño regrese a su casa en mejores condiciones. Ellos están vigilando a los niños cada hora, cada media hora, están con su medicamento a la hora que corresponde. Las charlas están destinadas a enseñarles a las madres de familia recomendaciones para que se recuperen los infantes operados. Estuvieron dirigidas por la doctora María Prado, responsable de cardiología del referido centro asistencial. El Ministerio de Educación Minet inició este jueves la entrega de 217.208 quintales de arroz, cereales, frijoles, maíz, harina de trigo y leche en polvo correspondiente a la segunda distribución de la merienda escolar. A 1.200.000 protagonistas entre niños, niñas y adolescentes, entregando 210.208 quintales entre diferentes productos. Hoy la Policía Nacional está cumpliendo una orientación de nuestro Jefe Supremo, Comandante Daniel Ortega Saavedra, en garantizar el aseguramiento y la protección a la merienda escolar desde la delegación departamental, desde el municipio y el punto de entrega. El Programa Integral de Nutrición Escolar ha venido implementando acciones orientadas a fortalecer la estrategia de seguridad alimentaria y nutricional.